Y seguimos aquí en Portal 11 y ha llegado la música, la música folclórica. Vamos a hablar sobre el proyecto Santiago Diversidad y también a conocer a un músico y luthier de aquí de Santiago del Estero. Para eso tengo aquí a mi lado a Elvio Suárez, él es docente de aquí de Sactas. Bienvenido Elvio al portal. Bien, bien, muchas gracias. Buen día. Un gusto estar acá en Portal 11. Gracias. Y tenemos también la presencia de Basilio Gregorio Cancinos. Hola Basilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludarte bien. Me han dicho que sos de coloniadora. Sí, de coloniadora. Bienvenido. Es de morir. Bueno, vamos a hablar sobre Santiago Diversidad, como les decía previamente, que es un proyecto que involucra a la universidad con emprendedores culturales de aquí, de las localidades de Santiago del Estero. Contame así brevemente, para que le demos lugar también a Basilio. Contame del proyecto. Sí. Santiago Diversidad es un proyecto de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y que, bueno, se ha, digamos, organizado para persistir en el tiempo. Se ha creado una organización, tiene un consejo directivo y un coordinador general, que soy yo. Además, yo soy el creador del proyecto, el que ha redactado ese proyecto. Y, bueno, lo que procura es establecer contacto, vinculación con los pequeños productores y artesanos y de brindarles apoyo, sobre todo en lo que hace a la comunicación con el mercado. Para lo cual, creamos una página que se llama Santiago Diversidad.com, que es donde pueden ver los avisos de los artesanos con su teléfono, dirección, etc. Y, digamos, todos los artesanos y productores de la provincia pueden participar, es gratuita la publicación. Así que está abierta todo público, sobre todo queremos apoyar a la gente del interior de la provincia. Bueno, como es el caso de Basilio, que hace las guitarras, instrumentos musicales de cuerda, usando madera autóctona, que es lo que nos llamó la atención. Y desde hace mucho tiempo lo venimos apoyando en todo lo que podemos, ¿no? Como ahora acaba de ir al encuentro, al segundo encuentro de Luthier y Emprendedores Afines, que se ha llevado a cabo en Salta del 30 de agosto al 1 de septiembre. Entonces, allí ha ido Basilio, en representación de Santiago Diversidad, y bueno, ha hecho su experiencia, digamos, ha contado todo lo que hace con sus instrumentos y con la madera del lugar. Bien. Bueno, Basilio, vos hace muchos años que trabajas como Luthier. Me gustaría que me cuentes, ¿qué posibilidades se te han abierto ahora que estás participando en Santiago Diversidad? Bueno, no es, no es, no tengo mucho trabajo, digamos, esto es un, con un COVID nuevo, hará 18 años aproximadamente, pero no todos los días en esto, ¿no? Tengo otra clase de actividad, tengo la carpintería, tengo hago juguetes y así, esas cosas. Y cuando tengo el rato libre, hago esto. Y pero, son toda madera de Santiago. Bien. Y en Santiago Diversidad, ¿qué has logrado hacer? Y bueno, me han contactado mucha gente, gracias a Santiago Diversidad. Y estoy orgulloso de eso, de que estoy con el jefe de, de, se llama el grande, para nosotros, ¿no? Para nosotros los artesanos, se llama el grande, porque no cualquiera da su corazón para, como la es él. Gracias a Elvio por este momento, y así muchos momentos. Bueno, Basilio, contame de lo que has traído hoy aquí para, para contarle a la gente. Bueno, esto que estoy tocando es una guitarrita en miniatura, que suena como guitarra eléctrica, a veces suena como guitarra cobún, toco ukelele también, toco charango, unas, unas cosas y violín. Ah, multifunciones la guitarrita. Y de qué madera está hecha. Está hecha de chañar, según la forma de, esta es una casuarina sembrada aquí en Santiago. Claro que la casuarina no es de aquí, pero sembrada aquí en Santiago, mire el color que agarra. Por lo general siempre es blanco. Sí. Y este es por el sol, pero es de Santiago. Y este es chañar, aquí tengo un pedacito de huella, y este es itin, la madera más dura. Se pelean con el quebracho colorado, ¿cuál es más duro? Ah, bien. Este o el quebracho colorado. Y me imagino que te lleva bastante tiempo, ¿no?, para pensarlo y al instrumento y crearlo, construirlo. Si yo tengo que hacerlo directamente esto, me lleva un mes y dos días. Treinta y dos días me llevo. No me llevo más. Si me pongo un poquito más con horas extra y todo, más fácil. Y tal es el caso que yo aquí, cuando él vio me invitado a la sede, y he hecho en doce clases, doce clases era, cuando he hecho las guitarritas para acá. Y han hecho los chicos sin saber nada. Un taller de construcción de instrumentos de cuerda. Hizo un taller y hace varios años, y bueno, participaron ahí, tuvo sus alumnos, y cada alumno tenía como, terminaba el curso con una guitarrita hecha con madera de chañar, me acuerdo. De chañar, así como está esto. Este es un violín también, es chañar, nada más que tiene su, y este es itin, nada más que esto tiene adorno, la falla de la madera, que viene, sale. Eso no es pintura, es ya de la madera, madera. Claro. Y suena. Y aquí está representado en este charanguito, todas las maderas que se puede emplear. Ah, se ve ahí la gala. Tino, chañar, huiña, algarrobo blanco, y tin. Con toda esa madera se puede hacer. Y esto hace la diferencia, ¿no? Cuando quizás un músico busque un instrumento autóctono, hecho así, artesanalmente, como lo quieras, hace la diferencia. Hace la diferencia porque yo hago único. No hay dos iguales. Hago ideas que se me vienen, se me antojan y lo practico y lo hago. Bueno, entonces, la propuesta de Santiago Diversidad es la de mostrar las producciones de los emprendedores culturales de la provincia. Y hay una feria que se instala en la UNCE todos los miércoles en el patio. Miércoles y jueves hasta el mediodía. Miércoles todo el día. Bien. Y así como Basilio, muchos emprendedores vienen a mostrar sus creaciones. Así que, bueno, para cerrar esta nota, y les agradezco a los dos por venir, Basilio va a interpretar una canción. ¿Con la guitarrita puede ser? Con la guitarrita. Bueno, muchas gracias a los dos. Un pedacito, como buen santiadeño voy a tocar una chacarera. Bueno, después de esto vamos a seguir con más portalunce, pero lo escuchamos a Basilio. Esta se llama una chacarita vieja que todos santiadeños tienen que tocar. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias. Muchísimas gracias.